¡Evita usar estas armas de Black Ops en Call of Duty Mobile! Estas son las armas que están muy rotas en el Black Ops 4, pero en Call of Duty Mobile fueron nerfeadas. La primera es la Cosca. Esta sniper hubiera estado rotísima si hubiera llegado con el accesorio Straylop, permitiendo que la Cosca tuviera cero retroceso al momento de disparar y pudiendo bajar de una manera más fácil a tus enemigos. La Swordfish es un arma de ráfaga que con su accesorio Ráfaga Quíntuple pasa de disparar 4 a 5 balas, también aumentando 4 balas por cargador. Sin embargo, aunque este accesorio no llegó a Call of Duty Mobile, la Swordfish está rotísima y no necesita este accesorio para bajar de una ráfaga.